Una previa distinta, una previa con todos los contenidos, yo diría, ¿por qué no? Una previa que va a repasar todas las épocas de este clásico que vamos a vivir mañana por la noche con protagonistas que nos cuentan su vivencia en este clásico, vamos a vivir a lo largo de estas dos horas de programa. Así que, bueno, aquí estamos para que todos nos acompañen. Bien, muchísimas gracias, Daniel, muy amable. Vamos a tener una previa realmente muy interesante, con anécdotas, con recuerdos. Y voy a dar el mío, el primero, ¿no? Aquellos tres históricos partidos de las semifinales de la Copa Libertadores de América de 1965 que Sande, Herminio Sande, padre, cuyo nombre junto al doctor José Cortés lleva la bandeja alta ex Cordero, oficializado por una comisión directiva y jamás rectificado. Bueno, tribuna, Herminio Sande, doctor José Cortés, o sea, uniendo la lista roja y la agrupación independiente. Bueno, Herminio Sande era el presidente de Independiente y había otro titán en boca, Alberto J. Armando. Era un tigre, el tigre de la Malasia contra la Pantena Negra, una cosa así, más o menos. Bueno, al final llegaron a un acuerdo, fueron tan vivos, mirá vos la inteligencia de los dos, bueno, jugamos los dos partidos o los tres partidos en la cancha de River. Ya no discutían a quién le tocaba primero jugar en Boca, jugar en Independiente. Miren las decisiones que se tomaban. Bueno, primer partido en el Monumental, Independiente gana dos a cero, los goles los hicieron Mario Rodríguez y Mura, y Santoro atajó un penal cuando ya la pelota entrada la saca con la mano Ricardo Iliopaboni. El penal lo patió Beto Menéndez para Boca de Unión. El segundo partido gana Boca un a cero con gol del tanque Alfredo Roja, de cabeza. Y el tercer partido termina cero a cero y se juegan 30 minutos complementarios. Y continúa el cero a cero y en definitiva Independiente gana por dos tantos contra uno. Fue la final más larga que jugaron Independiente y Boca, y por suerte la ganó Independiente, clasificándose para jugar contra Peñarol. Daniel Borges, ¿cuál es tu recuerdo? Y a mí se me vienen muchos en la cabeza, ¿no? Pero particularmente la tarde que el Boca le hace un gol a Gatti, pero fue en cancha de Boca, ¿no? Le hace un gol a Gatti, te la toca de puntita a penita y la pelota va despacito, despacito, despacito. Y va en el arco de la Casa Amarilla, va desde, digamoslo así, de izquierda a derecha, ¿sí? Me acuerdo haber estado en la Popular y se venía abajo la Popular porque era una cosa que fue milimétrico el gol que hizo el Boca y ya la gente veía que entraba y ya antes de que la pelota ingrese lo estaban gritando. Inolvidable. Después hay también en cancha de Boca otro, cuando fue el último gol que le hizo el Boca a Navarro Montoya, a los medios partidarios no se habían ubicado a la altura de la 12, en los palcos, bien contra la punta. En la primera hilera tenía un plateguista de Boca. Cuando vi en el otro arco que el Boca le hacía ese gol a Navarro Montoya cuando lo salta, lo grité también de una forma extraordinaria y tuve que ver el segundo tiempo con un policía al lado porque me querían matar en esa platea de Boca, ¿no? Bien, bárbaro. Vos sabés que... Estás viviendo lejos y te voy a hacer una pequeña corrección. El arco de la Casa Amarilla es el arco donde está la 12. Sí, sí, el arco de la... El arco de Riachuelo fue donde hizo el gol de Boca. Los dos goles fueron allí. Vos sabés que en el que decimos que la pelota entraba despacito, estábamos los del gráfico, el palco era distinto, ¿no? Es el palco que hizo Macri, era un palco más rústico, ¿no? Así, directo, derecho viejo, las hileras con una silla al lado del borde, ¿no? Tenía a los jugadores ahí abajo. Y Jorge Barraza, que en ese momento estaba como periodista de la revista Guestáfico, en vez de gritar gol, cuando Occhini la toca, empezó a gritar, genio, 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 genio. Todo el mundo... Claro, estamos todos ahí, la mayoría de la voz independiente, gritando gol, gol, ¿no? Y Barraza seguía gritando genio, genio, genio. Después le hizo el libro al Boche, así que mirá qué fanatismo había. Agustín, ¿tu recuerdo de un partido contra Boca? El que más me acuerdo, bueno, el 2002, el 1-1, que fue un empate, pero con sabor que ganan con los goles del Pochinsúa, antes de que se vaya. Esos básicamente son los que rápidamente se vienen en la memoria. Daniel Borges, contame, por favor, que charlaste con el doctor Luis Raúl Sagol, ese ex brillante intendente del partido de Avellaneda. Consideré que por su sabiduría y el tiempo que lleva de hincha independiente, don Luis nos podía orientar como uno de los hinchas que más partidos vio entre Independiente y Boca, ¿es cierto? Enriqueciéndonos con todo lo que él siempre está dispuesto a brindarnos, arrancó contándonos, el primero que se acordó fue el de, el 4 de junio, fue el de 1944, después de la revolución del 43 del 4 de junio, así que en 8 o 9 minutos, pasé por todas las décadas. Vamos a escucharlo a don Luis Sagol. Digo, don Luis de haber sido una de las personas que más Independiente de Boca vio. Mira, vi muchos, sí, vi muchos. El 4 de junio le hicimos la boleta a Boca Junio, 4 a 0, en 1945, al año de la revolución del 43, con la música de la marcha de 4 de junio de la revolución, hicimos 4 goles y cantábamos al salir del estadio. 4 de junio hicimos 4 goles a Boca Junio. Ah, qué lindo recuerdo. Ese es el primero que se le vino a la cabeza fue. No, vi, vi, vi muchísimos, con Boca vi muchísimos. Ajá. Y vi también jugando moreno a la Boca. Ajá. Un partido que le ganamos 3 a 1, cuando estaba Bonelli jugando en primera. Hizo 2 goles Bonelli y 1 de la mata. Vi muchos. Y más acá, el día en que se fracturó Gatti, ¿te acordás? Sí. Sí, sí, ese partido lo vi conmigo. Se fracturó la cara, que le pegó, ¿quién fue? A Tejiano. A Tejiano. Sí, ese partido estaba en la cancha. Vi el día que mataron al hincha de Boca. A Escazerra. También ese partido. No, no me estoy acordando así de final. Sí. Vi, por supuesto, el día del gol de Pascualito Rambert. También. El gol de Calderón desde la mitad de la cancha. Ah, partidos chivos. ¿Eh? Sí, sí. Y Boca era campeón cuando hicimos 4 goles también. Claro, claro. Y el jugador que a usted, de todos los que vio, que le parezca que más haya disfrutado de un independiente Boca, ¿quién puede haber sido? Jugador de independiente, y Grillo. Ah, que los disfrutaba distinto. Claro, Ernesto Grillo. Que después jugó en Boca, cuando volvió de Italia. Sí. Y le ganamos un partido en la cancha de Racing. Uh-huh. Grillo jugando para Boca. Estaba loco. Lo expulsaron. Hizo, le ganamos, hizo un gol Walter Jiménez, y un gol Duxas. Ajá. En el 60. Que ganamos los últimos partidos, ganamos a River, y después perdimos con Atlanta. Pero salimos campeones porque Racing le ganó a Argentinos Juniors. ¿Cómo le ha hecho? Claro. No, pero le ganó acá en la cancha de Racing 5 a 3. Argentinos Juniors era un equipazo en el 60. Y llegamos a la última fecha. Y ahora, parejos. Qué divino. Llevándole nosotros un punto. Un puntito. Se sumaba de a dos en esa época. Y perdimos la cancha de Atlanta 1 a 0. Nos hizo un gol Cortés, de cabeza. Uh-huh. Pero Racing le ganó a Argentinos Juniors, acá en Avellaneda. Y nos dio el campeonato. Don Luis, y de los jugadores que vinieron de Boca Independiente, ¿cuál fue el que más le gustó? ¿De los jugadores que jugaron en los dos? En los dos que hayan venido de Boca Independiente. ¿Pero que vinieron de Boca? Claro. No lo que fue. Por ejemplo, Marangoni jugó en los dos. Claro, pero fue Independiente a Boca. No, también se le iba a preguntar después, ¿eh? Claro, y Marangoni fue un jugador impresionante. En ese caso le preguntaría en el que más haya lamentado que se haya ido. No, no, claro. Pero de Boca para acá que haya brillado un Independiente, a ver, algún defensor, ¿no? O que le haya gustado a usted. Vino el Mono, vino Mareque. No, Mareque, Mareque es de River. Mareque no vino de Boca. El otro lateral, ¿cómo es? Que también había venido de Boca en esa época, antes de Mareque. Antes de Mareque. Un paraguas que tenía doble apellido. Morel Rodríguez. Morel Rodríguez, ahí está. No, no me impresionó nunca. Nunca me impresionó. A ver, de Boca, que vino para él. El Mono. No, no me interesaba que viniera. Yo no lo considero el gran arquero. No. Creo que era un tipo que quería dar la sensación de ser gran arquero, jugador. Pero lo he visto tanto en Boca como en Independiente con muchas fallas. ¿Quién más vino de Boca? ¿Qué defensores trajimos? ¿De Boca? Y de los que se fueron... Sí, claro. El caso de Barberó también. Barberó, Maragoy. Ahí tenemos más. Ahí tenemos. Claro. Pascualito Ramos. Ah, ¿sabes quién? Pancho Sá. Ah. Pancho Sá me gustó mucho como jugador. Jugador muy interesante. Defensor extraordinario. También jugó en los dos. Y jugó en la selección nacional. Exactamente. En el Mundial de Alemania. En el 74. Sí, lo puso marcando la punta. Los técnicos que eran Kapp y creo que estaba el polaco Baraka, ¿no? Sí. En Alemania. Sí, sí, sí. El otro día Pancho se acordaba que estuvo con Balbuena en esa selección. Claro, claro. El Menchu un fenómeno. Vos sabés que estuve con el Menchu a fin de año. Ah. Con él y con el hijo. Y me dio el teléfono de él para que cuando yo volviera de enero, que estaba unos días afuera, lo llamara. Sí. Para ir a comer, hay un club en Domínico, un club que tengo muchos amigos, para comer con él. Y pobre, entre la pandemia y la enfermedad de él, no me pude despedir. Una de las oyentes de nuestro programa es su señora. Yo el año pasado... Sí, me dijeron que está opinando bien, pobre. El domingo pasado yo hice un homenaje, le hice al Menchu, con el recuerdo de todos sus compañeros. Claro, sí, sí, dice que estuvo muy emotivo. Y la sorprendí, bueno, le gustó mucho y es más, está en la página de YouTube nuestra. Sí, la vi, la vi, la vi. Del programa y bueno, hoy por ejemplo, este sábado recuperé más compañeros. Usted está acá arriba, está Chivo Pavón y que en aquel momento no los conseguí. Pero el tema era abenajearlo con todos para que le quede un recuerdo a ellos. Vos sabés que el Menchu... Una vez me trajo un montón de documentos, que le pagaré de Racing, porque él jugó al final en Racing. En Racing, en la Racing. Y me trajo, que quería venderlos, a veces a mitad de precio, porque no lo habían pagado nunca. Y se lo mandé, me acuerdo, a Tito Vinagre, que había sido dirigente de un escribano. Y después lo supe, pero es que necesitaba desprenderse de esos, y hacerlo algo de plata. Y me contó que en Racing lo miraban torcido, porque sabían que era de Independiente. Y en un partido, se escapó, viste que le hacía muy bien la diagonal. Y se iba al gol, y al entrar al área, pisó la pelota y se cayó. Y el público de Racing creía que lo hizo a propósito, que no quiso hacer el gol, porque no quería a Racing. Y era tipo, y con los pibes, mirá que yo soy muy reservado de estos viejos jugadores en contacto con las divisiones inferiores. Porque hay una diferencia generacional, que no se entienden unos a otros. Pero dice que el mencho lograba con los pibes un trato paternal que a los chicos les encantaba. Bueno, y la recíproca se la hicieron los chicos de estos días. El Kun lo recordó, Bustos lo recordó, Melasco lo recordó también en su paso de la novena con Pancho Sá. Es muy importante eso para los chicos que vienen de abajo y que uno se preocupa porque conozcan la historia de Independiente. Que pongan la camiseta, ¿no? Claro, exacto. Y se ve que lo han conseguido con estos valores. Muy bien. Con Independiente, que era campeón. Ahí se cortó abruptamente la nota, pero le agradecemos muchísimo. ¿Estaba completa Daniel Borges o faltaba algo? No, Dani estaba completa, sí. Bueno, lo saludamos al doctor Luis Lagosso. Voy a contar una anécdota porque lo merece don Luis. Es muy espontáneo, don Luis. Tiene una memoria privilegiada y nos entró a tirar datos y a tirar datos y nos quedamos con la espontaneidad. Yo lo llamé para combinar de grabar, pero nos dio tanta data que cuando nos íbamos a despedir, le dije, ya está, don Luis, ya grabamos. Entonces, eso fue lo que Ricky laburó. Ah, sí, me dijo, bueno, va a quedar linda porque fue muy espontáneo, me dijo. Exactamente, sí. Me viene, recuerdo, al primer partido que fui a ver en la cancha de Boca. Yo era muy chico. Mi papá tenía una de las librerías que estuvo en su momento en la calle España, que hoy cambió de nombre, acá en Barracas. Y Aristóbulo del Valle. Ahí en la esquina estaba el negocio Dan Claude, ¿no? Que era el negocio de mi papá. Enfrente, cruzando en diagonal, que ya no queda, ya no existe, había una imprenta, eran todos de Boca. Bueno, justamente el barrio de Barracas y la Boca se divide en la avenida Patricio, ¿no? De la mitad de Patricio hacia el Riachuelo es la Boca, de Patricio para acá es Barracas. El negocio todavía estaba en Barracas, pero la mayoría ahí eran de Boca, ¿no? Entonces estuvieron cargándome toda la semana, ¿no? Yo era chico, muy chico. Estaba hablando del 59, creo. 1959. Y me invitaron a llevarme a la cancha los imprenteros de Boca. Y bueno, yo dudaba, pero bueno, tenía ganas de ir a ver el partido y acepté. Bueno, me llevaron a almorzar, todo muy rico, como un vermú, quesito, en fin. Y después vamos a la cancha de Boca. Y tenían la platea en la estratosfera, en el tercer piso arriba de todo, pero justo en el medio de la cancha, ¿no? Así que imagínense la emoción, ¿no? Yo solito ahí, sin mi papá, sin mi hermano, con todo lo de Boca al lado. Y comenzó el partido. Bueno, ahora le metemos cuatro. Me decían, ya venían los goles de Boca, ya preparaba, pasaba nada, ¿no? Seguíamos cero a cero, cero a cero. Hasta que le metió un gol de contraataque independiente y le gana uno a cero el partido. De ahí dijeron que no me llevaba más la cancha para ver independiente de Boca en la cancha de Boca porque le iba a ganar. Yo no me acuerdo bien ahora si el gol lo hizo Jiménez o Abeledo, ¿no? Pero alguno de los dos fue seguro, ¿no? Hace tantos años. Pero me acuerdo que sí, que tenía la camisa independiente, ¿no? Con los botones blancos, la tirita blanca en el bolsillo, ¿no? Y una camiseta roja fuerte, ¿no? Ese rojo que en los últimos años independiente no ha usado, ¿no? Así que, bueno, un lindo recuerdo de mi primera ida a la cancha de Boca. A mí me pasó algo similar, Daniel. La peña de Boca de Ayacucho, esto fue en el 2008, me invitó, jugaba a Boca independiente y me invitó. Dice, total, allá conseguimos entrada para Independiente. Dice, yo te explico cómo es cuando termine metida sacada, es con de Boca. Y esto fue en frente a la 12, ahí en la parte amarilla. Y recuerdo que, bueno, para turno a uno con gol de Gandín, y el gol de Boca creo que lo hizo Palacio. Y fue el partido que Leonel Núñez revienta el travesaño, pega la línea, que fue una discusión si fue gol o no, que no lo cobran. Fue gol, entró un metro la pelota. Fue el día que lo ahorcan al Leiman, ¿no? Exactamente, que luchan, era Rodríguez. Fue, fue, no, Rodríguez fue el jugador de Independiente. Y Rodríguez que lo agarra del cuello. El Leiman era Romero Chittarello. Bueno, este palacio... Yo soy Galoto Chittarello, no sé si le dice algo. Bueno, este, y la pelota entró un metro, no, fue un desastre. Otra vez, otra vez, otra vez, ¿no? Porque este Leiman, sobrino mío, ¿no? Que no cobró el gol, que casi los venenos matan en la cancha. Es el hijo de otro Leiman, que una vez pasó en la cancha de Independiente un tiro de Marangoni, que entró en la pelota y no lo cobró, y tuvo un problema similar. Una jugada exactamente igual. Y, este, se repitió la historia con los dos Leiman. Si nos están escuchando, les mando un saludo. En este caso, mi primo y mi sobrino. Bueno, escuchame, ¿y en qué hotel estamos? Bien, bueno, luego del entrenamiento, concentraron en el, están en el Hotel Escala, y los concentrados son, por el lado de los arqueros, Sebastián Sosa y Milson Alvarez. Los defensores son, Tomás Ortega, Gonzalo Asís, Lucas Rodríguez, Fabricio Busto, Sergio Barreto, Patricio Stalchuk, Ayrton Costa, Juan Manuel y Faurante. Esos son los defensores. Los mediocampistas van a ser, Andrés Roa, Pablo Hernández, Alan Soñora, Gastón Souni vuelve, Domingo Blanco, Juan Pacini, Adriana Regui y Lucas Romero, quien será el capitán. Y los delanteros son, Alan Velasco, Jonathan Menéndez, Nicolás Messiniti, Sebastián Palacios y Marcos Landaburus. Bien. Esos son los concentrados. Te preguntaba, lo del hotel, porque en estos momentos se está produciendo un banderazo en la puerta del hotel. una gran cantidad de hinchas de independientes, contrarian mis palabras iniciales, por lo que veo en la foto la mayoría sin barbijo y sin distancia social, están tirando humo, hay paraguas rojos y blancos, una gran bandera que dice que no te abandona, en fin, pero te digo que hay muchísima, muchísima gente, se ve como es una imagen desde adentro del hotel por una ventana y hay muchísimo público de independiente y al unísono confirman hoy 10.338 nuevos casos de coronavirus acá en la Argentina y desgraciadamente 133 muertes en las últimas 24 horas. Terrible, pero no nos cuidamos. Hacemos lo que están haciendo los hinchas independientes de momento, que no han sido los únicos. Y bueno, lamentablemente, todos estos hinchas ahora van a la casa y ojalá que no pase Tocomadera, pero pueden darle algún problema a sus seres más queridos. Realmente, esto ocurre ahora en el Hotel Escalan La Puerta, cientos de hinchas independientes, victoriando y alentando al equipo para que mañana le gane a Boca Juniors. Bueno, escuchamos a Omar Larroza conversando con Daniel Borges aquí en el Gran Campeón. Del otro lado, la línea tiene la misma expectativa que nosotros, porque se viene un clásico, pero él participó de las dos instituciones, trabajó en Independiente y trabajó en Boca. ¿Cómo ves el partido de mañana, Omar? Me estoy refiriendo a Omar Larroza. Hola, bien, bien. Hoy por hoy es muy difícil decir qué va a pasar con el fútbol actual que tenemos, ¿no? Los equipos no son muy del todo regulares, tienen días muy buenos y días con bajones que vos no te lo podés imaginar. En otros tiempos, el equipo que estaba bien tenía una continuidad y era muy parejo hacia arriba y ganando. Y hoy por hoy pasa que ganan 12 partidos, después otros juegan mal y pierden, o tienen una racha negativa. O sea, son muy discontinuos los jugadores de eso. Eso es lo que me parece a mí, ¿no? Y pasa en todos los equipos. Quizá de repente la excepción y tampoco del todo es River. Y hay varias competencias también, ¿no? Que tienen a la mayoría de los clubes como protagonistas. Sí, sí, seguro, seguro. Seguro que se juegan muchos más torneos. Antes se jugaba el torneo de verano, después el campeonato, ya sea el metropolitano o nacional, y la Copa Libertadores al que le tocaba. O sea, ahora se agregó la Copa Argentina. En un tiempo se jugó muy poquito. Yo no la jugué la Copa Argentina. Pero, bueno, no es tanto demasiado tampoco, porque antes tené en cuenta que teníamos 20, 22 jugadores por plantel y hoy hay más de 30. Claro, y otros esquemas también. Los esquemas no varían demasiado, no varían demasiado, porque antes, yo te hablo de mucho tiempo atrás, ¿no? Hasta de que veía fútbol, diciendo que se jugaba 4-2-4, después ya pasó a 4-3-3, que es prácticamente lo que se juega hoy. 4-3-3, después 4-4-2, bueno, pero 4-4-2 también jugábamos nosotros en algún momento. Si te pregunto, ¿qué clásico se te viene a la cabeza del que hayas participado? Sí, tuvimos varios, tuvimos varios, pero tengo uno que me encesece mucho, porque era el pase, jugábamos el pase a la final de la Copa Libertadores. Estábamos jugando semi, jugábamos en cancha de River en un desempate, yo jugando con Independiente, ¿no? Y nos tocó sobre... O sea, habíamos... Boca tenía un gol a favor en cuanto a nosotros, y teníamos que ganar, el empate no nos servía, le servía a Boca. Fuimos 90 minutos, 0-0, seguimos a la larga, y perdimos varias oportunidades de gol. Sobre la hora nos hizo el gol Boca, que igual si se terminaba 0-0 era lo mismo. Allá fuimos a quemar las naves, y bueno, tuvo un contragolpe, no se hizo el gol. Ese partido me entristeció mucho, porque era la posibilidad de jugar la final de la Copa Libertadores. Después su otro convertiste en cancha de Boca también, ¿no? Sí, sí, ese ganamos 5 a 2, creo. Sí, 5 a 2, yo convertí un gol de cabeza, sí, eso fue allá por el 79-80, también más o menos dos años. Sí, tengo en frente la foto sobre el arco de Casamarini, ya no el otro, el de Riachelo, y es como que el cabeceaste de derecha a izquierda. Sí, 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 por arriba de Gatti, ya tiene un poco bombiado por arriba de un centro de Barberón. Sí, sí, eran jugadores más maduros, más grandes los de aquellas épocas. Sí, había como hoy, hay jugadores también grandes con experiencia, pero yo creo que, como te decía antes, eran más regulares los jugadores. Quizás no tenían, hoy por hoy me parece que pasa mucho, por la parte anímica, por la parte mental del jugador. Hay muchos que se sienten inseguros, no transmiten ni para ellos, ni sienten esa seguridad para sus compañeros tampoco. O sea, no les transmiten porque no la tienen ellos. O sea, si vos ves a Boca y ves que Tevez sí le transmite a los demás, porque sabe lo que quiere y sabe lo que hace. Puede jugar bien o mal. Pero el resto no es así. Y así le pasa a la mayoría de los clubes. Bien, te quedás, de lo que puede llegar a ser el partido de mañana, te quedás con un jugador por cada lado. ¿Quiénes son? Los que te puedan llegar a gustar, o los que les tenés fe que van a ser un buen partido. Y pueden ser, mirá, hay dos jugadores que me gustan, y juegan posiciones parecidas, ¿no? Por el lado de Boca, me gusta Villa. Sí. Todavía no está al 100%, todavía le falta terminar la jugada, pero es un jugador que cuando encara desequilibria. Y por el lado de Independiente, un jugador parecido es Palacios. Sí. Que también convierte gol y es muy rápido, o sea, un jugador rapidito que toca, va a buscar y va al fondo. Yo, bueno, a ese lo tuve, lo tuve en divisiones inferiores. Yo lo conozco de pibe, y era así, y fue progresando, y bueno, me alegra mucho de que le va muy bien, ¿no? Bien, Omar, gracias por esta picardía, de compartir la previa del Independiente Boca de Mañana conmigo, con la gente independiente, y con Galotti, el gran campeón. Bueno, no, mandarle un saludo muy grande a la mesa, y a través de ustedes, a toda la gente del Rojo, que tengo cuatro años grabados a fuego de esa doble visera, las noches emotivas que tuvimos. Muchas gracias. Bueno, prepárate para estar en la misma zona, así que en un par de semanas te voy a llamar para analizar la previa o el post de Independiente y Huracán. Bueno, dale, cómo no. Abrazo, Omar, gracias. Abrazo, chau, chau, chau. Omar La Rosa, aquí en Independiente, el gran campeón, conversando con Daniel Ángel Borges, llegan imágenes de infierno rojo del puente nuevo Poirredón y muchos, muchos micros, no puedo contar cuántos, porque las imágenes son en rol, ¿no? Pero, un montón de micros llevando a los hinchas de Independiente desde Avellaneda hacia el Hotel Escala. Vamos a ver el sonido que tiene, a ver si podemos escuchar. . . . Bueno, las imágenes son impresionantes, ¿no? Los micros parecen una salida rumbo al puerto de Buenos Aires para tomar los buques a Montevideo. Una cosa así, para que se den una idea. Bandera en toda la ventanilla. Es impresionante esto. Es realmente impresionante. Me están llegando videos, Daniel. Me están llegando videos de la gente de Olavarría, del amigo Julio de Felice, de la gente de Hinojo. Las peñas hicieron mucho, mucha movida para esto. Y cuatro o cinco videos que estoy viendo con la participación de la gente en la puerta del hotel. Perfecto. Vamos a los concentrados de Boca, Agustín. Si me das un minuto y te lo... Bueno. Sigue ahí. Ustedes tienen las instrucciones en el chat. ¿Hacemos goleadores de Independiente en este Clásico? Sí. Mirá, quiero cumplir con las notas que tenemos previstas. Pero dale, dale, apúrate. Dale. 14 goles para Aérico, 12 para De La Mata, 7 para Sastre y Zorrilla, 5 goles para Chivo Pagón y 5 para Bocchini y 5 para Marangón. Daniel, también conversaste con Pascualito Rambert. Sí, que nos cuenta cómo recuerda, con detalles, con lujo de detalles, cómo recuerda el gol que le hizo al mono Navarro Montoya y cuál fue su otro gol, recuerdo también, dentro de su carrera en Independiente y en Boca. Del gol puntualmente Navarro Montoya, sí, lo recuerdo muy bien. Fue una jugada muy rápida, más que nada, porque yo recuerdo siempre que fue una jugada pegada a los bancos de suplentes de la platea, del banco de suplentes rival, de una pelota que pierde el Betito Carranza, que recupera a Gustavo y como zurdo le había quedado la cancha para adentro, así que a él le resultó fácil poder poner la pelota a espaldas de Gamboa, que creo que era el último jugador. Había mucho espacio detrás de Gamboa porque ellos jugaban a chicar mucho, era la identidad que tenía ese equipo de Menotti, tirar mucho la chique. Así que cuando yo, recuerdo bien, cuando veo que la pelota le queda a Gustavo para poder lanzar y había mucho espacio detrás de, de la última línea, una zona que, que le había quedado muy lejos de poder dominar a Agarro Montoya, lo primero que atino es a tratar de salir del fuera de juego, dando unos pasos hacia atrás y pudiendo darme la posibilidad de quedar habilitado, así que, después la pelota fue con un pase muy preciso, a espaldas de, 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 de Gamboa, y verdaderamente que la pelota al quedar picando es como que no había demasiadas opciones de pensar que era lo, lo correcto, sino, este, la toma de decisión era, era poder tirarlo por arriba. Lo que más miedo fue, en, en ese entonces cuando Navarro Montoya estaba, a mitad de camino entre la pelota y, y el arco, era que el pique, ya que la, que el globo había sido bastante alto, no pique y se vaya por arriba al travesaño, pero por suerte, eh, la pelota pudo entrar y hasta que, hasta que yo no vi que picó en la zona adecuada como para poder entrar, este, estaba muy, muy, muy expectante de que, de que pueda ser gol. Eh, así recuerdo la jugada con esos lujos de detalles que, que a medida que fue pasando el tiempo, eh, pude llegar a ver más detalles en los videos. Este, eso es propiamente lo que, lo que recuerdo bien de esa jugada. Pues recuerdo, eh, bueno, en, en, prácticamente en mis inicios, un 2 a 2 en cancha independiente que yo entro, eh, entro como suplente, este, una jugada, eh, por izquierda, mi, mi, un gol muy importante para mí, significativo, este, puedo entrar por detrás de, de McAllister que era el último jugador. Tengo una foto muy importante de esa jugada que, que, que prácticamente fue el inicio mío como titular dentro de, de un, de una época en independiente y que, que fue ese gol el que, digamos, me ayudó a, a tener esa, esa continuidad, este, lo recuerdo como uno de los, uno de los, uno de mis primeros goles y uno de los goles más, más lindos, este, que me ha tocado convertir, mucho más, este, sabiendo la importancia que tenía poder convertir un gol a un rival como Boca, así que, esos, ese, es el otro gol que, que recuerdo eh, muy firme. la pone para Rambert perfectamente encarga hasta el gol, ¡ta, ta, 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 ta! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente Rapper! ¡Aparecieron los genios jóvenes de Independiente! ¡Apareció la diabla de Gustavo López! ¡Un pase extraordinario del pebe de Valentino Encina! ¡El iluminado Gustavo López jugando contra el offside que tiró bolsa! ¡Y Rander entrando por el medio Rander que acababa de perdérselo! ¡Rander que se estaba preguntando cómo no había entrado aquella como esta de pique desde afuera del área! Bien, Independiente el probable once que ponga en cancha será Sebastián Sosa Larco, Fabricio Augusto, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurante, Ayrton Costa y Lucas Rodríguez en la defensa, en el medio campo. Lucas Romero como capitán y la duda que hasta ahora tendría es Domingo Blanco o Adriana Regui en el medio campo y los delanteros serían Sebastián Palacios, Nicolás Messiniti y Jonathan Menéndez. Este por el lado de Independiente y entre las que Ruso, el equipo que probablemente pondría sería Andrada en el arco, Zambrano, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Nicolás Capaldo, Juan Campuzano, Cristian Medina, Frank Fabra, Gonzalo Maroni, Carlos Tevez y Sebastián Villa. Muchas gracias Agustín, muy amable. Bien, hay un video tomado desde la torre de Pueyrredón, desde arriba, con el puente, con la parte que va hacia Montes de Oca y la conexión a la avenida Mitre. Impresionante, no se puede calcular bien, pero entre 10 y 15 micros y una infinidad de coches con bandera. Realmente este banderazo ha sido todo un éxito, rememorando aquella marcha, la marcha de la caravana del centenario de Independiente, con más de 100.000 hinchas que cruzaron la capital federal desde Hipólito Yrigoyen y Perú, donde se creó Independiente, hasta Avellaneda, la sede social, y ahora se ha cumplido un aniversario de aquella gloriosa noche. Daniel. Hay gente del grupo Rojo por el Mundo participando de la marcha, nos lo han hecho saber recién, y seguimos recibiendo videos, en este caso de Villa Mercedes de San Luis, nos mandan otro video de la caravana. Bueno, contale a la gente que estás viendo, por favor. Sí, mucha gente en la puerta del hotel, banderas de Olavarría, se pueden observar, ya a la altura de que tienen copado, cortada la calle de Bernardo Yrigoyen, eso es lo que nos dejan ver los últimos videos que estamos recibiendo. En el saludo de Daniel Ángel Borges. En esta tarde soleada, pero con las primeras lluvias del otoño, creemos haber cumplido y ponerle un poco de, haberle puesto un poco de calor a esta previa de Independiente Boca de Mañana con los testimonios. Bueno, repasamos todas las épocas, protagonistas de todo tipo, recién me hacía llegar un mensaje de Luis Agol que se estaba frotando las manos de cómo disfrutó del programa, me decía. Bueno, muchas gracias, Luis es un amigo realmente, no solo es amigo de toda la vida, sino compañero en la subcomisión de Historia y Museo, que es uno de los grandes asesores de esta subcomisión, que bueno, lógicamente con la pandemia quedó un poquito demorado todo, pero obviamente cuando lleguen las vacunas ya se recomenzará. Le mando un gran abrazo a él y a todos los integrantes de la subcomisión de Historia y Museo. Bueno, muy bien el trabajo de Agustín, de Ricky, de Daniel Borges, un gran abrazo.